El pastor El pastor con su rebaño al despuntar la mañana Bajando por el sendero de la sierra a la fradera Vamos citando sus quejas con su flautín de intervizo Conseguido por sus ovejas como si fuera un hechizo El plaudín El pastor Y al arrión canto así Música El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño Con su flautín va llamando Una a una sin tuvejas Y les va comunicando sus voces y sus tristezas Música Y el flautín Música Música Y al arrión canto así Música 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 Música